Bienvenidos a Movida Verde TV. Mi nombre es Lorena y hoy traigo para compartir con ustedes cómo buscar un poquito la calma, cómo lograr desestresarnos a través del ejercicio. Te cuento que una de las cosas más lindas que yo, de las formas más lindas que he encontrado en relajarme, en buscar la calma, es caminar. Caminar es un ejercicio súper fácil, lo puede hacer cualquier persona, no tiene gasto económico. Salís a donde puedas y caminar. A mí me encanta salir sobre todo a los espacios verdes, donde podemos respirar, oxigenarnos. También podés escuchar una linda música que te relaje o simplemente los sonidos de la naturaleza. Así que si podés encontrar espacios en tu barrio, cerca de tu casa, donde puedas salir a caminar y tratar de bajar un poquito ese estrés diario, después del trabajo o en la mañana, antes de salir. Bueno, pero también traje para compartirles ejercicios que podemos hacer en casa, para tratar de buscar la calma, la relajación, sobre todo después del trabajo llegas a casa, haces tus cosas, te pegás una ducha y agarrás tu mat. Y con estos simples ejercicios que vamos a hacer ahora, vas a encontrar que tu frecuencia cardíaca va a bajar, va a descender, vas a sentirte como más liviano, más liviana y sobre todo respirar. Trabajar la respiración, la respiración consciente. Somos respiración. Todo el tiempo nacemos respirando, nos vamos respirando. Así que es importantísimo que aprendas a respirar bien y poder lograr ese momento de relajación, esa calma que necesitamos a diario. Bueno, ¿qué te parece si nos sentamos, cruzamos las piernas? Hay personas que no pueden cruzar las piernas, pueden dejarlas extendidas o también lo podés hacer en una silla. No hay ningún problema. Lo único que a lo último sí tenemos algún ejercicio acostado en el suelo que está buenísimo. Bueno, lo importante de esto es, primero buscar un lugarcito en casa donde puedas estar tranquilo, tranquila, sobre todo sola o sola, para que no haya distracciones. ¿Sí? Y traer tu energía, tus ganas a este momento presente. Dejar de pensar en lo que vas a hacer después, en lo que vas a hacer mañana. Simplemente enfocarte en este ratito, que son 5 o 10 minutos. Nada más. Dejamos nuestros brazos los ojitos sobre las rodillas, nos sentamos en los isquiones, los huesitos de la cola y relajamos nuestros hombros. Trato de salir de esta postura, de esconderme, ¿sí? De retraerme, me relajo. Desciendo los hombros, los alejo de las orejas y los llevo hacia atrás. Y acá comenzamos a respirar por la nariz y exhalar. Si por ejemplo inhalas en 4 tiempos, exhalas en 6 o en 8. La exhalación siempre es más larga. Que saco todo el aire sucio, todo el dióxido de carbono. Vuelvo a inhalar y a exhalar. Te recuerdo estirar tu columna, alargarte, descender los hombros y seguir respirando. Escucha tu respiración, escucha cómo está tu cuerpo, qué duele, qué necesitas aflojar. Vamos a hacer un par de respiraciones más. Perfecto. Vamos a aflojar los hombros en círculos hacia atrás. Inhalando y exhalando, bajando al ritmo. Vamos a hacerlo hacia adelante. Perfecto. Cada movimiento vamos a utilizar una respiración, una inhalación o una exhalación. Pero cada ejercicio siempre respirando en forma consciente. Te voy a pedir que inhales y dejes caer tu oreja izquierda sobre el hombro izquierdo. Exhalo. Vuelvo a inhalar y exhalo. Voy a sentir cómo el esternocleomastoideo, toda esta parte del cuello se va aflojando. Inhala y exhala. Ahora el mentón lo dejo caer levemente hacia la clavícula. Afloja tus rodillas. Vuelve a inhalar y a exhalar. Vuelvo el recorrido. Mantengo el cuello neutro. Inhala otra vez. Y en la exhalación dejo caer hacia el lado derecho, mi oreja sobre el hombro. Acordate de relajar las rodillas, los brazos, la espalda derecha. Bien. Dejas caer tu mentón sobre la clavícula. Inhalas y exhalas. Perfecto. Vamos a mirar al frente y vamos a hacer todo el recorrido dibujando una sonrisa por delante. Y cuando subo, hago un círculo con el mentón, pero solo por delante. No llevo el cuello hacia atrás, ¿sí? El círculo es hacia adelante. Cojamos nuestras cervicales, esas vértebras que generan a veces tensión en los discos, algún nervio que apretamos por la rigidez, la falta de movilidad, de ejercicio. Bien. Comenzas a hacer el círculo hacia el otro lado. Inhalando y exhalando. Vas a sentir mucho alivio si hay dolor de cuello. Perfecto. Suavemente miras hacia adelante y elevas el mentón hacia el techo. Al pecho. Inhalo. Exhalo. Otra vez. Podés hacerlo cuantas veces lo necesites. Muy bien. Vamos a rotar. Brazo derecho sobre la rodilla por afuera de la rodilla izquierda. Si podés extender el brazo y la otra mano vas detrás del sacro. La apoyás en el piso y levemente hacemos una rotación de la columna. Ayuda a relajar nuestra espalda alta. Inhalamos y exhalamos. Volvemos. Llevamos nuestro brazo izquierdo, ¿sí? Haciendo palanca con la rodilla. La otra mano detrás del sacro. Rotamos. Inhalo y exhalo. Sentí cómo está tu espalda. Quizás suene alguna vértebra. No te asustes. Inhala y exhala. Bien. Y aflojo. Vamos a tomarnos nuestras manos. Las vamos a cruzar. Y extender hacia adelante. Nuestros brazos. Nuestra espalda alta. Posterior del hombro. Trapecios. Subimos. Bien. Y acá extendemos brazos. Dejamos la yema de los dedos sobre el mat. Sobre la colchoneta, ¿sí? Pensamos en la mano derecha. Elevo el brazo hacia el cielo. Esa. Me tomo del cuello. Lo estiro. Y levanto la mano izquierda. Trato de hacer un movimiento circular. Como que estoy abriendo un picaporte. Ahí. Perfecto. Aflojamos. Volvemos a inhalar. Exhalamos. Y vamos elevando el brazo izquierdo hacia el cielo. Sostengo mi cabeza suavemente. Ahí. Despego la mano derecha. Y practico ese mismo movimiento rotando el hombro a través de la muñeca. Inhalamos y exhalamos. Inhalamos. Perfecto. Aflojamos. Muy bien. Vamos a llevar nuestras dos manos detrás del casco de la cabeza. Así como cóncavas. Y sin presionar, simplemente dejas caer el mentón. Inhalo y exhalo. Rotamos a un lado. Suavemente al otro. Y miramos al frente. Perfecto. Vamos a cambiar de posición. Nos vamos a acostar. Vamos a sentir nuestro cuerpo en el suelo, en la tierra. Toda la espalda. La zona lumbar. La espalda alta. Dejamos nuestras manos en posición supina. Comenzamos inhalando. Y exhalando. Ya tu frecuencia cardíaca va a ir bajando. Tu sistema nervioso también se va a ir relajando. Bien. Vamos a tomarnos de nuestras rodillas. Son ejercicios sencillos, suaves, lentos, que acompañan siempre la respiración. Vamos a ir a un lado y al otro. Inhalando y exhalando. Vamos a separar un poquito nuestras rodillas. Sí. Tomarnos. Vamos a hacer el bebé feliz. Detrás del metatarso. Separas un poquito tu cadera. Vas a un lado y al otro. Formando un pequeño balanceo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Le das tiempo a tu cuerpo a ir escuchando. Cómo siento el ejercicio. Sin distracciones. Que mis preocupaciones no limiten el poder relajarme en este momento. Vamos a llevar nuestros brazos al costado, a la altura más o menos las manos de los hombros. Y elego mis dos rodillas al pecho. Vamos a dejar caer las dos rodillas a un lado. En la exhalación. Inhalas y exhalas. Inhalo y exhalo. Levemente suavizando el ejercicio. La zona lumbar. Subís a la posición inicial. Vuelvo a inhalar. Y en la exhalación. Rotamos las rodillas hacia el otro lado. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Vamos dejando que nuestro cuerpo seda. Vas a sentir mucho alivio en tu espalda. Subimos. Volvemos a abrazar nuestras rodillas. Y formamos un balanceo. A un lado y al otro. Enhalo y exhalo. Perfecto. Ahora el próximo ejercicio que vamos a hacer. Podés hacerlo un ratito más en casa. Yo por una cuestión de tiempo. Aquí estamos acá en la tele. Lo vamos a hacer un minutito. Vos en casa. Vos en casa podés hacerlo unos 5 o 10 minutos. El tiempo que lo necesites. Separas tus piernas. ¿Sí? Como el ancho de tus caderas. Tus brazos los dejas relajados. Con la palma hacia el cielo. Y comenzás a tomar aire. Inhalando calma y exhalando calma. Otra vez. Vamos aflojando. Las palanjes de nuestros pies. Los dedos. Las rodillas. Haciendo como un escaneo por tu espalda. Cómo la sentís. Vos seguís inhalando y exhalando. Bien. Sin jugarte. Cada movimiento. Cada ejercicio que hiciste. Quedándote. Con lo lindo que te podés mover. Y aflojar. Inhalo y exhalo. Bien. Vamos a salir de esta posición. En casa lo podés hacer un rato más. Te va a aflojar pila. Flexionamos una pierna. Sí. Suavemente. Flexionamos la otra. Y nos vamos a tumbar de costado. Nos vamos de cubito lateral siempre para salir de esa posición. Una vez que yo estoy acostada en el suelo. Tengo que salir. Sí. Progresivamente. Bueno. Vamos acá. Separamos nuestras rodillas. Vamos a extender los brazos. Relajar nuestra zona lumbar. Extiendo hacia el frente. Inhalo y exhalo. Inhalo y exhalo. Una más. Perfecto. Vamos a subir con nuestra espalda curva. De a poco. Subo, 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 subo. Me tomo las manos atrás. Abrimos el pecho. Corazón hacia arriba. Estiramos nuestros hombros. Y aflojamos. Podemos sentarnos. Estamos en una silla. O volver a cruzar las piernas. Muchos de los ejercicios los podés hacer sentado. ¿Sí? En una silla. No hay problema. Los del piso. Bueno, no. Ahora el último. Vamos a hacer un ejercicio donde nos rendimos. Y aflojamos todo. ¿Sí? Espalda y sobre todo el cuello. Si hay personas que no llegan, no pasa nada. Podés poner un ladrillito. Una almohadita acá. O lo que sea. Y dejar. Y va soltando. Va soltando. Sobre todo el cuello. Empirá y exhalá. Bien. Rendí tu espalda. Tus articulaciones. Y vamos subiendo de a una vértebra. Suave, suave, suave. Sin apuro. Muy bien. ¿Qué te parecieron estos ejercicios? Para relajarnos un poquito, aflojar, buscar la calma. Cada uno tiene su manera. Algunos lo hacen andando en bicicleta. Otros escuchando música. Otros caminando. Pero bueno. Está comprobado. Los expertos nos dicen que hay que trabajar la respiración. ¿Sí? Ejercicios de relajación. Que son movimientos articulares suaves. También las caminatas. Sobre todo en espacios verdes. Como te dije al principio. Bueno. Así que nos vemos pronto por más ejercicios de relajación y buscar la calma. Gracias. Nos vemos. Chau, chau.